¡Oye! Si uno tiene un celular y no usa todos los minutos del mes, ¿por qué no te traspasan los que sobran al mes siguiente? Jorge Benavente, director de la carrera de publicidad del Duo UC. ¿Por qué está Jorge con nosotros? Porque pasado mañana, el jueves 30 de agosto, en el Duo UC, se realizó un y comenzará la conferencia rosadamente obvio sobre el famoso ya comercial de BTR. Ahí estarán los expertos en marketing de la empresa, explicando el éxito de esta campaña. Bienvenido Jorge Benavente, ¿o es muy tonto lo que estoy diciendo, Jorge? No es tan tonto. ¿Cómo estáis, Mauricio? Pablo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos, Jorge? Bien, oye, qué bueno el entusiasmo con que están aquí con las noticias. Yo acá, en Chetení, mirándonos a los dos. Oye, ¿cómo transmiten? Sé que parece un partido de fútbol. ¿Cómo transmiten las noticias? Yo lo que pasa con los estudiantes en Santiago y acá en Viña. Oye, qué bueno, qué bueno el entusiasmo. Esa es la idea del Twitter Café. No, en Chetení. Oye, qué bueno también cómo se están comportando los estudiantes acá en Viña. O sea, todo un lujo yo creo que lo que estamos teniendo acá, porque estamos mostrando, damos una señal de... Siempre me acuerdo, Jorge, que en otra manifestación, justo a esta hora, hablábamos con un jefe de zona de Carabineros y él nos dijo al aire acá del Twitter Café, oiga, pero calma, no cantemos victoria. Y el rato después comenzaron los incidentes. Es de esperar que no se inicien los incidentes en esta ocasión y que todo siga en calma como lo quiere la gran mayoría de la población. O es muy tonto lo que está diciendo usted. Oye, pero debería ser un llamado a la calma y a enchecar contenido con las marchas. Yo creo que eso es lo que estamos dando un poco de clase ahora. Podríamos que salieron más niños también a la calle, familias, se ha visto un poco más. Y en un ambiente mucho más cultural y más tranquilo. O sea, lo que vemos en Santiago es para variar una batalla. Bueno, en Santiago están las dos caras de la moneda. Exactamente. Y esta es la moneda que yo creo que queremos ver un poco, o sea, ver a los jóvenes haciendo movimientos más culturales, entregando sus mensajes de lo que quieren. Así que me pareció bien como están enfocando este tema. Oiga, Jorge, rosadamente obvio, este comercial de BTR que ha marcado un hito dentro de la publicidad y ustedes con el énfasis académico van a realizar esta actividad el jueves 30 en el tubo Bucet. ¿Por qué dar a conocer la importancia de este comercial en específico y cuáles son las claves que están detrás de este éxito publicitario y de marketing, Jorge? A ver, primero yo creo que el éxito es conocer nuestra cultura. Yo creo que ahí viene un tema del éxito que tuvo esta campaña. Porque si pensamos nosotros el gran hito cultural que nos marcó mucho tiempo y nos orgulleció como país, fue que ganara Cecilia Boloco un mismo mundo. El año 87, imagínate. Mira, del 87 ahora todavía lo recordamos y sigue igual de vigente. Entonces eso yo creo que es importante un poco rescatar y este tema también de los publicistas es importante, o sea, conocer nuestra cultura, conocer a nuestra gente, conocer qué es lo que le pasa al chileno. O sea, por eso decimos siempre que es bueno salir en micro, andar con la gente, conversar con la gente, porque ahí uno va rescatando cosas y van saliendo las ideas, ideas estratégicas como esta, por supuesto. ¿Esa es la clave de este comercial? ¿O hay otros elementos que ayudan a que esta frase, o es muy tonto lo que estoy diciendo, ya sea un clásico dentro de la comunicación entre los chilenos? Yo creo que la gente busca uno hacer comunicación que sea memorable, porque a veces pasan muy rápido las cosas. Yo este te lo compararía un poco también con, cómprate un auto perico, ¿se acuerdan de esa? Y eso, tío, en la cultura chilena estuvo no sé cuánto tiempo, entonces son frases. O si camino no a hablar. Ser Firestone que venía. Claro, Firestone que venía, claro. Claro, que ahí subió la categoría y no BTR. Claro. Pero es divertido, porque subió la categoría los neumáticos, pero no los de Firestone, la gente se lo olvida. Pero acá BTR tiene una recordación de marca increíble, o sea, yo creo que es un acierto acá tener un muy buen producto, o sea, de parte del cliente, de tener, Patricio Fuentes, gerente de marketing de BTR, de tener esta visión de escuchar a la gente. O sea, yo creo que eso es importante. Estamos aburridos, literalmente, que nos callan, ¿no? Entonces la gente está en eso constantemente. Lo mismo a los jóvenes, dice, oye, de calidad, no al lucro. Y finalmente también pasó esto del lucro, yo creo, en las compañías de teléfono y en los servicios. Y de ahí viene esto que rescataron este como insight de que estamos, si es muy tonto lo que estoy diciendo, al final ella no es tonta, sino que es un papel de inocencia, en su inocencia pura de mujer, ella está diciendo, oye, si es muy tonto esto es porque encuentro que tiene toda la razón. Y bueno, y el hito también fue el personaje, o sea, esta mujer que lo hizo una argentina, si no me equivoco, tiene 23 años, y cuando la llamaron al casting, ella dijo la frase y hizo un pequeño movimiento cabecita que al final dijo ella es, ella es. Entonces fue una suma de cosas, o sea, tener un buen producto, tener buena comunicación y tener una buena ejecución. O sea, yo creo que eso es muy importante en todas las campañas publicitarias. O sea, tener una buena idea, mal ejecutar, termina siendo un fracaso. Estamos conversando con Jorge Benavente, director de la carrera de publicidad del tubo UC. Jorge, esta actividad, esta conferencia es el jueves 30 en el tubo de Viña. Ah, arroba2.cl, mguzman, arroba2.cl, porque lamentablemente tenemos cubos limitados del espacio, un teatro grande igual, pero hay mucho interés por la charla. O sea, hay gente de marketing, empresarios que quieren saber también cuál es la receta de éxito, porque ellos nos van a venir a contar, va a venir el gerente de marketing de BTR y por otro lado también va a venir el director de cuentas de la agencia Diego Perry, que es de la agencia Porta. Para mí es una agencia extraordinaria, porque tiene un lado estratégico y creativo que es muy importante esa mezcla que se hace ahí, ese pololeo que hay entre las dos partes, es extraordinario. Y bueno, está a la vista de todos este éxito que han tenido esta campaña y un éxito sostenido que da, de los días y los días pasan y la gente ya lo está ocupando y lo está acuñando dentro de sus propias frases. O es muy tonto lo que estoy diciendo. Oiga, hablando de frases, ¿qué le parece a usted que usted venga a un noticiero de radio Valparaíso y le diga en Twitter Café? ¿El nombre? El nombre. Extraordinario el nombre, pero me falta el café, por favor. Oiga, Pablo, oiga... No, pero que tenía que haber venido en la mañana, temprano, cuando servimos café. No, no damos café aquí, Jorge. Pero en la tarde van a... Oiga, Jorge, ¿a qué hora es esta conferencia? A las 10 de la mañana va a partir la conferencia. 10 de la mañana. En el edificio de los cauciños de los Duocos en Valparaíso. En el edificio de los cauciños, usted tiene que, si está interesado en asistir, a conocer a los cerebros de esta publicidad, el rosadamente obvio, tiene que escribir a mguzman.duoc.cl. mguzman.duoc.cl para reservar un cupo. Dígale ahí que lo escuchó en el Twitter Café de Radio Valparaíso y el director de la carrera de publicidad, Jorge Benavente, está invitando a toda la gente. ¿Este es un hito en la publicidad chilena, Jorge, o hay otras referencias del último año que también... Mira, yo creo que se han venido haciendo cosas buenas. O sea, creativos, creativos, Chile no es una potencia. Si, una Argentina, un Brasil, pero tenemos campañas, no sé, como la de Escubo. Cuando hablaba ahora, me acordaba por las protestas, cuando vienen y están los carabineros y dicen, señores, si no salen, vamos a entrar. Y de adentro le grita un estudiante, bueno, pero con una Escubo. Claro, claro, claro. Entonces ahí empiezan muchas cosas, o también, ¿y tu hermana? El juego de palabras. Y tu hermana también, ese también ya se ha acuñado en la gente, porque andan todos preguntando, ¿y tu hermana cómo está? Claro, claro. Así que es divertido, pero están pasando cosas. Y tu hermana lleva varios años ya, por lo menos. Pero eso son cosas buenas, yo creo, que nos están pasando. Que una publicidad que sea, que trascienda, no que solamente en un producto, en una noche puntual y en un tiempo de espacio determinado, sino que la gente la recuerda. Es como tú, remember, que hiciste del camino no a hablar. Claro. O el antiguo de las gotitas, ¿se acuerdan? Cuando estaba la abuelita columpiándose y le echaban las gotitas en la silla y ya no creía más. Entonces hay publicidades que son, que perduran en el tiempo. Yo creo que eso es importante también para las marcas, para el desarrollo de marcas y desarrollo de las comunicaciones también. O sea, es un tema bien importante en ese sentido. Estamos en el Twitter Café, Jorge. Faltan 17 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a volver, después de una breve pausa, a seguir conversando sobre la publicidad hoy en nuestro país y en nuestra zona. Creo que todos llegan con un sueño, el creativo. Soy creativo. Pero ahí está el tema institucional de generar creativo estratégico. O sea, yo creo que ese es el punto. Creatividad por creatividad no vuela. No vuela. Esos quemar billetes, como decimos, no son publicidad. Entonces es importante. Ahora me acordé. Yo soy jurado. Mañana tengo que ir a un proceso de jura de los EFI, que son los premios de eficiencia publicitaria. Entonces ahí uno mide exactamente. Yo hice una campaña, la puse al aire, hice tales, tales, acciones comunicacionales y tuvo tal logro. Entonces a mí me gusta más eso porque no premia pura, pura, pura creatividad. Sino que dice, la creatividad que hiciste fue altamente eficiente porque ayudamos al cliente ya sea a comunicar su producto, a posicionar la marca o a vender más los productos que el cliente quería sacar de stock o algo similar. Oiga, Jorge, y en un mundo donde tenemos tantos medios, televisión, televisión por cable, internet, redes sociales, Twitter, café, en fin, el mundo radial, debe ser cada vez más complejo a la vez hacer una buena campaña publicitaria, debe ser cada vez más difícil llegar con una publicidad a la gente y lograr el objetivo concreto, que en este caso es dar a conocer un producto y venderlo. ¿O por el contrario, esta masividad, esta gran cantidad de plataformas facilita un poco la labor del publicista? Yo creo que tiene, de los dos un poco. Bueno, es un tonto lo que estoy diciendo. No, no es tan tonto. Lo que tiene sí es poder desarrollar una buena estrategia de medios finalmente. O sea, porque uno no saca nada con tener y mira, tengo tanto, tanto medios que me voy a subir con todo. La verdad, es un gasto innecesario, porque la verdad, si yo le voy a hablar a la mujer, yo tengo que ir a los nichos y a los micromedios donde está la mujer. O sea, para eso hay revistas especializadas, para eso hay blog especializado, para eso hay lugares específicos donde contactarse con las mujeres. O sea, yo no saco nada con poner mucha publicidad de un producto que no les gusta. O sea, voy a generar completamente lo contrario, un efecto inverso, digamos, al odio a una marca quizás por hacer una estrategia mal hecha. Entonces, te fijas también, bueno, hay un tema también de recursos. Si tú te fijas, yo te pregunto ahora, dime una publicidad que haya de aquí para tu casa, lo más probable es que no te acuerdes de ninguna, porque la verdad, ahí va una estrategia a medio, pero también te queda un costo, porque yo debería cambiar el mensaje en un tiempo determinado, cosa que te vaya llamando la atención a ti.